La semana pasada hablamos de cómo promocionar tus vídeos en YouTube por tus propios medios. Sin embargo, a veces necesitamos darle un pequeño empujón a nuestro vídeo invirtiendo en publicidad. Por eso, me gustaría mencionar el caso de Informatics, una empresa española que se dedica al mantenimiento de servicios informáticos. Según nos han comentado, la plantilla que hicieron en Videolink por 15 euros, la promocionaron en YouTube por 100 euros. Esos son 115 euros. Muy bien, pues durante 10 días que duró su campaña, obtuvieron 4 clientes de 150 euros cada uno. Esos son 600 euros. Es decir, que invirtieron 115 euros y en 10 días facturaron 600 euros. Eso supone un retorno de más del 500%. No existe otro formato que te ofrezca esa rentabilidad en un periodo tan corto de tiempo. Vale, muy bien. Pero esto, ¿cómo puedes hacerlo tú? Bien, asumiendo que ya tengas el canal, tendrías que ir a la pestaña de Gestor de Vídeos. Aquí verás todos los vídeos que tú hayas subido ya a YouTube. Lo que tendrías que hacer es seleccionar el vídeo que quieres promocionar, hacer clic en esta pestaña y darle a promocionar. Aquí te saldrá el menú donde Google te preguntará cuánto quieres invertir, en qué moneda y para qué público. Nosotros, por el caso del que estamos hablando, pondremos 100 euros. Aquí, como decía, puedes poner a todos los públicos o puedes decidir si quieres filtrar, quizás en este caso pongamos solo España. También puedes filtrar por los intereses, pues aficiones tiempo libre, alimentación y bebidas, cualquiera. En este caso pondremos 3 al azar. Y nos vamos al siguiente paso. Esta es una de las partes más importantes a la hora de crear tu campaña, porque es donde decidirás cómo atraer la atención de tu usuario mediante el título, la imagen y la descripción del anuncio. En este caso hemos puesto Crea Vídeos Online y como descripción Crea Vídeos en Minutos como un profesional en la segunda línea. Luego aquí, YouTube te sacará 4 miniaturas como ejemplo y tú seleccionas la que te parezca que puede llamar más la atención de tu público. Nosotros hemos elegido esta porque pensamos que cuando sale alguien, una persona da un toque más personal al anuncio y por tanto es más probable que la gente haga clic en él. Pero tú puedes ponerle más en qué tú quieras. Ten en cuenta que también cada filtro que hayas hecho anteriormente afectará al número de reproducciones que se haga del vídeo. No es lo mismo un vídeo que quieras emitir a todo el mundo que uno en España y con ciertos intereses. Obviamente el público será menor, pero también de mayor calidad porque tendrá un interés mayor en tu producto. Aquí ya estarías listo y Google directamente lo que haría es mandarte a AdWords donde tendrías que tener que dar una cuenta que también probablemente ya tengas. Y ahí ya empiezas a gestionar la campaña, pero con esto ya tendrías diseñada y presupuestada tu campaña en YouTube. En definitiva, crear tu vídeo con Videolink es solo el primer paso. Si quieres que tu negocio tenga éxito como el de Informatics tendrás que asegurarte que le das la promoción a tu vídeo que mereces.